Señoríos y desarrollos regionales, mil mil cien mil cuatrocientos cuarenta después de Cristo. Mito de la Tunupa escrito por Ramiro Molina Rivero. Las diferentes versiones del mito de la Tunupa contemporánea se identifican claramente con un personaje femenino, a diferencia del personaje del siglo XVI que se caracteriza por un personaje de edad masculino. Fueron recogidas principalmente en las localidades de Pampa Ullagas, Quillacas, Wari, Sebarullo, Salinas de Garci Mendoza, Aroma, Ucumasi y Chayapata. La versión que sigue es una de las más completas que incluye una serie de fragmentos existentes en las diferentes localidades estudiadas. Se dice que un día el viejo Asanakes se casó con la Tunupa y tuvieron varios hijos. El Asanakes era un viejo con barba blanca y el principal malco de la región y la Tunupa una bella y joven mujer que llevaba dos cepolleras de muchos colores y dos enaguas. El viejo Asanakes era muy celoso de la bella Tunupa ocasionándole muchos sufrimientos a la joven mujer. Así un día, tanto sufrir, la joven Tunupa decidió irse hacia la costa. En esa ocasión la Tunupa y el Asanakes tuvieron una riña, en la que el Asanakes comenzó a pegarla, mientras que la Tunupa pidió a auxilio y salió a su defensa a su hermana, Chuyasi, que se encontraba al otro lado del lago cerca a Orinoka. Esta, para defender a su hermana Tunupa, le lanzó con una jonda, una piedra a la cabeza de las Asanakes, hiriéndole de esta forma al malcu para siempre. Por esa razón el malcu se encuentra inclinado hacia donde sale el sol y la piedra que le hirió se encuentra todavía en la pampa cerca al camino, que la llaman Pakokawa. Mientras estaba herido en las Asanakes, la Tunupa aprovechó de marcharse, dejando atrás a sus hijos, Huilacoyo, Huatascoyo, Huari y Cebarullo, Cerro Gordo. En su recorrido hacia la costa, la Tunupa se orinó en las pampas de aguas calientes, donde hoy en día aún existen brotes de aguas termales. Luego, de transitar por las pampas de Condo, la Tunupa decidió descansar en la localidad de Quillacas, donde se hizo un fogón para cocinar, formando así los cerros de Santa Bárbara y San Juan Malcu, donde luego se ubicaría el actual pueblo de Quillacas. Al día siguiente, dirigiéndose rumbo al oeste, la Tunupa para cruzar el río Márquez, dejó una de sus abarcas, en lo que hoy en día es la pequeña Loma Sato. Al otro lado del río, decidió descansar un poco dejando su aposento temporal, Jaraña, en esa localidad, conocida con el nombre del Cerro de Pedro Santos Vilca y donde se encuentra, al pie de dicho cerro, el pueblo de Pampa Ayagas. Rumbo al sur, cerca de Tambillo, La Tunupa excavó la tierra para construir una tiguaraña y beneficiarse su quínua, comida que se guardó para el resto del camino. Continuando su trayectoria hacia el sur, en una localidad llamada Hayucota, excavó nuevamente la tierra para luego verter su leche y dejarla a su hijo menor que la seguía. Este lugar es actualmente un pequeño salar de color rojizo. Más adelante en su camino dejó a un hijo enfermo con viruela, llamado Salviano, nombre de un cerro que tiene muchos huecos. Siguió su camino hasta llegar salir de Uyuni y perder de vista a las Anaques. En esta zona se encontró con dos jóvenes muy guapos, el Cora Cora y el Achacoyo, o Cerro Grande, con los que tomó amistad y quienes la convencieron que se quedase por esos lugares. Muy pronto los jóvenes se enamoraron de la bella Tunupa. Su belleza atrajo la atención de conocidos y poderosos Malcus como el Tata Zavaya y el Aconcagua. Algunos dicen que el Malcus Zavaya mandó su ejército para conquistar y robar a la Tunupa, en su intento fracasó. Mientras tanto los dos jóvenes pretendientes comenzaron a pelearse por la Tunupa hasta iniciar una guerra. Con un ondazo, el Cora Cora hirió el corazón del Achacoyo, por lo que desangró mucho. Por ello este cerro hoy en día parece totalmente seco. Por su parte, el Cerro Achacoyo también le lanzó un ondazo al Cora Cora, hiriéndolo en la vejiga y abriéndole muchos huecos. Este cerro hasta ahora tiene vertientes de agua que salen de su interior. Así ambos jóvenes pretendientes murieron por el amor de la Tunupa y desde entonces la Tunupa se quedó para siempre en esta región. Figura 82 Ruta de la Tunupa según la versión recogida por Ramiro Molina en la década de 1980. Fuente, Molina, 2006 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.